Como no de una garganta, con el alma hecha pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado Que ha pasado tanto tiempo, desde el día aquel Que te fuiste de mi vida y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa, en qué cosa te hice daño Solo quiero confesarte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Que el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero mi recuerdo no tengo